El compromiso de que la atención médica, los medicamentos, van a ser gratuitos. Se va a cumplir lo que establece la Constitución en el artículo 4º. Se va a garantizar el derecho a la salud. Esto nos va a llevar un poco de tiempo porque está hecho un desastre. Todo el sistema de salud, hace pocos días, dos, tres meses, estuve en Ciudad Juárez, me llevó el ciudadano gobernador a ver un hospital que dejaron a medias, inconcluso. Pero se atrevieron a inaugurarlo porque nada más hicieron la fachada, pura escenografía. Y atrás, la parte de atrás, obra negra, es decir, todo inconcluso. Bueno, así está en todo el país, desgraciadamente. Hay 60 hospitales inconclusos en todo el país. Y tenemos que rehabilitar esas obras. Tenemos que terminarlas. No podemos dejarlas así. Por eso vamos a atender todo lo relacionado con la salud, centros de salud, hospitales. Y sobre todo, se va a atender el abasto de medicamentos, porque actualmente no hay medicamentos en centros de salud, en hospitales. Se roban hasta el dinero de las medicinas. Por eso vamos a garantizar que haya un buen sistema de salud y que la atención médica, los medicamentos sean gratuitos. Vamos también a cumplir con el compromiso que hicimos con los maestros de cancelar la mal llamada reforma educativa. La reforma va a caer, va a caer, va a caer, va a caer.